La Dirección General de Inteligencia Civil, la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos, la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, entre otras unidades de inteligencia nacional que coadyuven a combatir los atentados en contra de la ciudadanía, serán parte de la nueva unidad antiterrorista, informó hoy el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Esa unidad antiterrorista va a estar integrada, primero va a estar debajo del Ministerio de Gobernación, va a estar integrada por instituciones que están dentro del Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Inteligencia Civil, la Policía Nacional Civil con sus excelentes capacidades, hay una unidad de explosivos que está ahí con mucho conocimiento, hay una unidad de investigación criminal que también, bueno, son los responsables de la velocidad y del avance de la investigación de ese bombazo del lunes pasado. Y vamos a integrar a otras unidades de inteligencia a nivel nacional y a otras unidades que eventualmente puedan coadyuvar en que podamos tener mejor conocimiento de quiénes son esas personas que podrían generar estos hechos de terrorismo urbano. Esta unidad está siendo lanzada a raíz del evento terrorista del pasado 21 de enero en la zona 7 capitalina guatemalteca, que dejó seis personas heridas. Específicamente el FBI nos está apoyando en la resolución, o vamos a decirlo, en la definición de cómo fue la forma de la construcción de ese artefacto explosivo. Yo diría muy amablemente, ellos nos han permitido mandar evidencias, tengo entendido, inclusive que va a venir un investigador de Estados Unidos, experto en el tema de explosivos, para hacer un análisis de los remanentes de ese explosivo que se dio en la ruta 32. ¿Por qué? Porque, por supuesto, aparte de hacer las capturas de los actores materiales, también nos interesa saber quiénes son los actores intelectuales, pero más que eso nos interesa saber quién fabricó ese dispositivo explosivo. No podemos solo capturar a los que iban en la moto, a la señorita que perdió las manos, alias Payaso, que fue detenido el domingo, sino que vamos detrás de toda la estructura.